Para que hagas de mí lo que quieras Moldéame como moldea el barrio el alfadeo Hace ti un instrumento útil para ti, Señor Moldéame como moldea el barrio el alfadeo Hace ti un instrumento útil para ti, Señor Moldéame como moldea el barrio el alfadeo Hace ti un instrumento útil para ti, Señor Moldéame como moldea el barrio el alfadeo